Te he demostrado lo que siento, no solo quiero ser tu familiar Quiero que juntos logremos algo inseparable, y es que te quiero en verdad Fui elegido, no fue casualidad que nos encontráramos en ese momento Fue el destino que nos quiso juntar, lo supe desde aquel beso Te amo, te amo, te amo, no me importa si tengo que decirlo varias veces Te protegeré, soy tu caballero, llámame cuando más me necesites Ahí estaré, no dejaré que nadie te lastime, seré yo quien te dé la mano ante todo problema a tu lado Sé que todo saldrá bien, solo con besar tus labios seré la persona más feliz que hay en este mundo Tú eres lo que he buscado y al fin lo he encontrado, eso te lo aseguro Mi corazón ha descrito que tú eres la persona que siempre estará a mi lado Te diré una cosa más, de ti siempre, siempre estaré enamorado Tenía ganas de morir, ganas de ya no existir Pero entonces te conocí Alegraste mi mundo en tan solo unos segundos Hiciste que sintiera un sentimiento profundo Me gustaste desde el primer instante Pero en este amor tuve que guardarme Puesto que no sabía si te correspondía O solo de mí te burlarías Te agradezco por poder salvarme Y te juro que siempre voy a cuidarte Gracias por tanto en tan poco tiempo Ahora no temo en mostrar mis sentimientos Conocidos bajo el nombre de asesinos A dos distintos objetivo el mismo No nos callemos bien, pero también Sufrimos por seres queridos Y ahora luchamos juntos Para salvar al mundo de la corrupción Y la maldad que porta nuestra nación Más esa noche descubrimos Que estaremos siempre unidos Por el hilo rojo del destino Te protegeré Pues no pienso ver Cómo arrebatan la vida De quien quiero por placer Tenemos una promesa La cual vamos a cumplir Lucharemos, viviremos Y así seremos felices Pero aunque todo se frustre Y sea nuestro fin Nuestro amor siempre estará Pues nunca llegará a morirse El amor es una guerra Y nosotros somos La equivalencia al amar Algo mágico transmite en tus ojos El tacto de tus manos me trae paz Un solo beso podría ser eterno Hay promesas que se cumplirán Que se nublen todos mis recuerdos A tu lado voy a estar En este camino he perdido la vida Pero tú siempre fuiste la salida Que me sostenía, que me construía Un sendero fuera de esta granía Gracias por estar siempre a mi lado Por ser mi mano derecha Y repararlo Reforzaste mi corazón Grocero, por ti soy el alquimista de acero No existe magia o alguna alquimia Que me separe de ti algún día Con una aventura que vivimos juntos Solo tú eres todo mi mundo A veces he perdido todo el sentido Pero tú has hecho que logre verlo Por eso me mantendré vivo Tú tienes en tu poder mi corazón de acero Tú has estado siempre a mi lado Tengo el valor para decirte te amo Tu vida por mi vida Y te cago equivalente Es un contrato para siempre El principio de la quimia Sí, yo a ti te vi Te elijo a ti para siempre Learé frente a todo por tu amor Equivalente Valeo pensar en un desafío Para la victoria obtener O tal vez con una pequeña caja Poderla sorprender Por cada vez que me moleste Haré un par de inflexiones Aunque últimamente paso mucho más tiempo con ella Bueno será que coincidimos en un par de ocasiones Aunque realmente me estoy acercando Sin darme cuenta Me dice que quiere que la invite Lo cual me sonroja Pero pensándolo bien Debe ser una broma ¿O no? Pero si le pregunto ¿Se burlará? Me da igual al festival Te voy a invitar Los fuegos artificiales Una noche perfecta Ya en la voz que da al fin Pude darme cuenta Tantos sentimientos que no puedo retener Al recordar los momentos que tuve junto a mi ex La depresión me invade Y ya no sé qué hacer ¿Qué es esto? Una novia de Alguiler Le doy play para ver ¿Qué era lo que pasaba? Conozco una linda chica Chizuru Misuhara Vaya que era hermosa Su gran sonrisa Y su mirada Me tenían cautivado Siempre ella me sonrojaba Pero todo era Atuado en su trabajo Ella es muy profesional Al pasar el tiempo Descubrí su verdadera personalidad Me volví a enamorar El amor es una guerra Y nosotros somos Una equivalencia a la mar Algo mágico transmite en tus ojos El tacto de tus manos me trepas Un solo beso podría ser eterno Hay promesas que se cumplirán Que se nublen todos mis recuerdos A tu lado voy a estar Mi mente con otra meta estaba Pero no era consciente De que me observaba Mal utilizaba el poder Y avanzaba tranquilo Pero de cerca me miraba Fuiste la voy estando destruido Me abandonaste y me llevaste contigo Fuiste la luz de mi oscuro recorrido Que me sacó de mi estado agresivo Seco mis ojos no pude ver El recuerdo nublado de aquella mujer El perder por caer y lo siento El solo tener este pequeño amuleto Solo sé que mi ser es tuyo Y a la vez aquella promesa Yo la cumpliré El mundo recorreré y lo prometo Aunque solo recuerdo una cámara Una foto y un amuleto El perder no se compara Al placer de verte cerca Aunque colapse que en el desierto Siempre te estaré esperando Un impulso fue el pilar Que me ayudó a soportar tanto Aunque pierda la memoria Yo te estaré esperando Los rumores de la escuela Sabes que no me impresionan Dicen que somos una pareja muy sagrada Solo murmura No saben como es que funciona Una eterna guerra Para ver quien se declara En serio lo pienso Pero no puedo Quiero tenerte Presal de cero Siendo sincero Me orgullo No quiero perderlo Pero si tu te declaras Puedo decir que lo acepto Entiendo lo intento Quiero enamorarte Aunque con miedo No quiero fallarte Miramos las estrellas Cuando estemos juntos Vayamos de la mano Viajando por el mundo Por ti volvería a ser El presidente Del consejo estudiantil Y es que siempre que te veo Mi corazón late a mil Si dejo morir Mi orgullo Podré tenerte entre brazos Tus abrazos Tus besos Es lo que siempre yo sueño No me importa perder Una batalla Si en la guerra Carramos los dos Si te digo que no sabía Lo que pasaba Te estaría mintiendo Si que era consciente Que te molestaba Y el daño Que te causaba Y aún así Me seguías insistiendo Sintiendo poco a poco Un sentimiento Que no entiendo La frustración Conmigo mismo Ya me había tocado A fondo Y ese puente Me iba a sacar De este doloroso infierno Con la excusa De volverte a ver Me encontré Con tu cuaderno Y ese día Me di cuenta Que eres una maravilla Tus defectos En mis ojos Solamente fuerte brillan Porque te ibas a lanzar Esto avanzado Muy rápido Despierto Con otra oportunidad De hacerte feliz Lo siento Nishimiya Porque te amo de verdad El amor es una guerra Y nosotros somos La equivalencia a la mar Algo mágico Transmite en tus ojos El tacto de tus manos Me trae paz Un solo beso Podría ser eterno Hay promesas Que se cumplirán Que se nublen En todos mis recuerdos A tu lado voy a estar